Azúcar, 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 azúcar El amor es una marea, una simple fantasía Es como un sueño, y al fin lo encontré Dale ese comentario Es como una luz, que se espalza por el alma Y recorre como el agua, hasta que llena el corazón 1, 2, 3, 4, Azúcar 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 Mira como baila, mira como se menea Mira esa mamita como baila la...